Un sabor de cinco estrellas Iselín Santos Ovejero se sentaba hoy en el banquillo del Atlético de Madrid después de la destitución de José Luis Romero Aún así, su equipo sigue sin conocer la victoria fuera de casa esta temporada Estas cuatro oportunidades que vemos han sido las únicas, aparte del gol de las que ha gozado el Atlético de Madrid No ha acertado con la portería de Alberto La distensión muscular sufrida por Solo Zabal no ha hecho sino aumentar las dificultades al equipo rojiblanco Yo tengo mucha fe y creo que este equipo va a ir hacia arriba Todavía dos negativos, no se ha podido resolver aquí ninguno, ¿no? Ya, desgraciadamente no La ilusión nuestra era poder puntuar, por lo menos puntuar, en el peor de los casos Pero no ha podido ser La lesión de Solo Zabal, un traspier, ¿no? Por lo menos se descompanía Porque encima nos parió la abuela La Real Sociedad ha dispuesto del mejor juego y las más claras oportunidades del encuentro Esta fue la primera, a los seis minutos López no acierta con el despeje y le sirve el balón en bandeja a Alquiza que acaba rematando a las manos del guardameta Diego Poco después volverá a ser Vítor Alquiza quien pruebe fortuna desde fuera del área Pizzo Gómez bota una falta y Kiko cabecea excesivamente alto Fue la tónica en los remates rojo y blancos en la tarde de hoy en el estadio de Anoeta Las lesiones musculares han sido una auténtica lacra para el Atlético de Madrid en esta campaña Solo Zabal, que hoy reaparecía, volvió a recaer después de esta carrera sufriendo una distensión muscular Se cumplía el minuto 20 de partido Instantes después esta colada de océano con caída al borde del área en presencia de Soler es reclamada por el jugador de Cabo Verde como falta La analizaremos en nuestra friki polémica Ovejero tenía que corregir constantemente las posiciones de sus jugadores y aún así las oportunidades realistas eran continuas un remate de océano que se estrelló en el lateral de la red El dominio de la Real era insistente Nuevo ataque con centro de Alquiza y la dejada la va a rematar océano muy cerca del larguero El jugador africano realizó un magnífico partido secundado por el portugués Carlos Javier Las entradas por las bandas del equipo de San Sebastián eran constantes Tosac seguía haciendo hincapié en ello Carlos Javier trató de sorprender a Diego con este lanzamiento directo El portugués, después de mucho tiempo de ostracismo volvió a deleitar a la afición de Nostiarra Quien se internaba ahora es Codro Diego sale al borde del área El bosnio puede centrar Toca en difícil postura Océano Y finalmente Luis Pérez pierde la oportunidad ante una defensa rojiblanca muy poblada A los 42 minutos La Real abre el marcador Una nueva jugada por la banda que acaba con este preciso centro de Carlos Javier que sirve para que Codro mande la pelota a la red El goleador realista se adelantó en la acción del portero Diego y estableció el 1-0 Vemos el centro perfecto del portugués y el cabezazo del balcánico que colocaba en ventaja a los donos tierras Los últimos minutos de esta primera parte pudieron ser fatales para el atlético Océano con un preciso cabezazo a punto está de aumentar la ventaja Y el mismo jugador africano sirve ese centro que remata de cabeza a Codro deteniendo bien situado Diego Al comienzo de la segunda parte Luis García cae al borde del área El mexicano protesta la jugada a Rubio Valdivieso También será analizada convenientemente en nuestras polémicas John Tosak reclama a sus jugadores que se echen hacia adelante El resultado será esta buena oportunidad del bosnio Codro Diego consigue mandar a córner el remate del ariete realista Pero tres minutos después no podrá evitar el segundo gol Carlos Javier saca de esquina y Codro cabecea la red El 2-0 parecía sentenciar el partido La Real practicaba el mejor fútbol y prácticamente no tenía rival en un conjunto rojo y blanco demasiado agazapado en su propio terreno Ovejero veía el partido perdido y decidió cambiar de táctica envió a los hombres hacia adelante y llegaron los mejores minutos del atlético Kiko protagonizaría dos jugadas de ataque consecutivas esta primera le inicia Manolo Pedro y el remate de Kiko se va alto por poco En la siguiente acción es Koseki quien envía al Andaluz que no acaba de rematar en presencia de Alberto Loren acaba sacando el balón del área El atlético dejaba demasiados espacios a la Real y Cuyami desaprovechó una clara ocasión para haber sentenciado el encuentro La recompensa roja y blanca llegaría a los 35 minutos Este balón que va a centrar Pedro lo rematará el polaco Koseki a la red Fue el único remate entre los tres palos del equipo madrileño En los 10 minutos finales del partido el encuentro se tornó abierto y las oportunidades de gol pudieron haber hecho cambiar un resultado que en principio pareció claramente favorable para los de Tosak Resultaron unos minutos de contraataques como este de Codro en pugna con López que acaba desbaratando Diego O esta gran galopada del polaco Roman Koseki que al final pecará de excesivamente individualista El remate del polaco se estrelló en el lateral ante la desesperación de sus compañeros que le pedían el balón La última oportunidad fue para Océano que remató muy desviado un servicio de Carlos Javier Tras esta jornada el Atlético de Madrid desciende un puesto más en la clasificación El juego no ha experimentado mejoría y los tres próximos rivales Albacete Barcelona y Zaragoza están en una inmejorable racha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!